Y sé que algunos también de aquí quieren llegar al altar, ¿no? ¿Por eso quieren el muro? ¡Sí! El siguiente muro... Para Omi. Es para ti, Oscar. ¡Ay, ay, ay! ¿Te sorprendiste, Oscar? ¿Mandé? ¿Estás sorprendido? ¿Hasta abajo, Dizzy? Que le bailes hasta abajo. ¿Al muro o aquí? ¡Ay, Oscar! ¡Ay, ay, ay! Es que es duro contra el muro. Vamos a darle la bienvenida a su flechada. Aquí está Emilia. ¡Qué guapa, qué bonito vestido! ¡Muy elegante! Hola, Emilia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, feliz de que estés aquí, de que te hayas atrevido a venir. Yo también, sí, estoy muy nerviosa, pero aquí estoy. No te preocupes, ahorita se te quitan los nervios. ¡O se los quitas! Un poquito de todo. Un poquito de todo. Oye, este... ¿Tú qué harías? O sea, si tuvías una relación y te enteras de algo, a lo mejor una infidelidad con tu novio, ¿qué harías? Pues, lo primero es hablar con él. No me dejaría llevar por chismes, ni siquiera por personas que no son de confiar. Entonces, lo primero es hablar con tu pareja, aclarar las cosas y que te diga la verdad de frente. Y si es cierto la infidelidad, pues termine la relación. Bueno, ahora te voy a preguntar, ¿qué opinas acerca de las etiquetas? Pero bueno, antes yo te quisiera dar mi punto de vista. Yo no estoy muy de acuerdo con las etiquetas, no porque sienta que puede andar con una y con otra, no. Porque yo siento que a lo mejor una relación pura es cuando, pues, es por elección. O sea, que tú eliges realmente estar con la persona, no por una obligación que a lo mejor te impone la etiqueta. Pero quiero saber, ¿tú qué opinas acerca de las etiquetas? ¿Son importantes o no para ti? Pues, creo que sí un poco, porque no está padre que salgas con alguien por tres meses y te pregunten, ¿y qué es de ti? Y tú solo digas, pues, es la persona con la que salgo. Pero, bueno, pero entonces te... Oye, pero entonces te importa mucho lo que digan las demás personas de ti. O sea, ¿te importa mucho lo que opinen las demás personas de tu relación o de ti? Porque, pues, al final de cuentas sí podría, pues, afectar todos los comentarios, todo lo que dicen los demás en una relación. O sea, sí es muy importante para ti lo que opinas. Pero no estás enojado, ¿verdad, Oscar? No, 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 no estoy enojado. Bueno. Pues, es que el término de novia, o sea, lleva muchísimas cosas. El respeto, la fidelidad, la sinceridad. Entonces, si tú no me haces el lugar como novia, pues, yo me voy a sentir como muy insegura. Exacto, exacto. Daniel, aplaude y aplaude. Exacto, exacto. Es que, bueno, o sea, yo pienso que... Siento que si no hay un título o, digamos, que si no hay una etiqueta, pasan conflictos. Entonces, yo me confundo, él me confunde o se malinterpretan las cosas. Por eso sí es importante un título realmente. No es porque no quieras. Bueno, pero... Yo pienso que la seguridad depende de cada quien, o sea, ser seguro de sí mismo depende de cada quien, ser seguro. Si quieres estar con la persona o si la persona te quiere, depende de cada quien. Sí, pero para esas cosas hay que hablarlas. Sí, claro, hay que hablarlas. Mi querida Rosario Arellano, ¿qué opinas de esto? Sí, mi querida Carmen, yo creo que sí es importante delimitar cuando somos amigos o un poco más. Creo que hoy los jóvenes, pues, sí como que van por pasos, pero sí creo que hay que delimitar para no confundirnos. Ok. Gracias, Rosario. Una última pregunta, Oscar. Este, pues, me gustaría que alguno de los amores salga. Mira, mira, ¿quieres que te ayude? Porque están desesperados por opinar. Pero no se puede todos, ¿eh? Katia, Katia. A ver, mira, hola. Hola. Este, mira, esta es una pregunta así como que más de mujer a mujer. Yo no dudo de tus valores, de tus principios, pero ¿tú crees que después de todo este alboroto que se ha armado con Oscar, ¿vale la pena un hombre así? ¡Vamos! Oye, yo también. Ok, mira. A ver. Rápido. A ver. Un comentario muy breve. Este, me imagino en virtud de lo que acaba de comentar aquí nuestra compañera. Evidentemente parece que Oscar, con toda la serie de preguntas que te he hecho, te está preparando ya para hacerte infiel. Aún así le vas a entrar con una persona que no sabe lo que quiere como Oscar. Ok. Y recordemos, a ver, yo necesito, o sea, necesito opinar, necesito opinar antes. ¿Puedo hablar tantito, por favor? Sí, Emilia. Pues es que yo no lo conozco en sí, yo siento que es un buen chavo, por eso estoy aquí, para conocerlo. Exacto. Y si dices que me va a hacer infiel, pues yo creo que eso ya sería su problema, ¿no? Sí. O sea, si no me valora. Bien hecho. Sí. Lo que importa es lo que suceda de aquí en adelante. Exactamente. ¿Qué querías agregar? No, o sea, yo para empezar, yo no me estaba preparando para ser infiel de nada. O sea, yo más bien soy muy sincero, trato como de ser muy claro en cómo pienso y esas cosas. Y no sé dónde estuvo la infidelidad, que nunca me comprobaron, que se quejan todos y que dicen que yo armo un show. Yo no armé ningún show, yo no fui infiel a nadie, ahí no pasó nada, pero pues si dicen que todo el show y no sé qué, bueno, eso ya es cuestión de lo que quieran creer ellos. Y yo sí le creo a Oscar, ¿eh? Tú sí le crees a Oscar. Eso es lo importante, por eso estás aquí, Emilia. Exactamente. Oscar, ¿alguna otra pregunta? No, me gustaría conocerla. ¿Ya la quieres conocer? Sí. Muy bien. Pónganse de pie, Emilia, Oscar. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Esa pared que no me deja verte. Ay, 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 aguántenme el muro ahí, aguántenmelo poquito. Oscar, Emilia, espérenme porque tenemos que hacer una pausa y estamos a punto de levantar este muro para que Oscar y Emilia se conozcan. Y ahora sí, el muro. A ver, ¿me estás pidiendo la palabra otra vez, Cristian? Eh, pues, mira, realmente yo sí te aseguro que debes de seguir mi consejo. Ponte a pensar en lo que es esta persona, es realmente un patán que ha demostrado lo único que ha demostrado en este programa. Por eso propongo el hashtag, fuera Oscar, fuera Oscar. A ver, a ver, a ver, o sea, ¿cómo es posible que alguien que viene aquí y presume que es la red social, la pública, bla, bla, viene aquí a vender humo y luego viene a decir que yo soy un patán? O sea, ¿cuáles son tus méritos reales de estar aquí? O sea, tú que eres como persona, o sea... Haltag, fuera Oscar. A ver, Milton, Omar. Siento que él no tiene el valor cívico de decir lo que ella quiera con Oscar. O sea, si ella quiere estar con él, lo va a aceptar como es. O sea, si él dice que es un patán, lo tiene que aceptar como ella lo conoció. A ver, Milton, ¿tú crees que él es un patán? No, 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 para nada. Que fue lo que dijo Cristian. No, 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 para nada. Yo conozco a Oscar de mucho tiempo. Y créeme que es una gran persona. Y yo creo que sí deberías darte la oportunidad de conocerlo. Así es. Porque independientemente de lo que haya sucedido, es una gran persona. Date tú la oportunidad. La decisión es tuya. Si tú quieres conocerlo, conócelo. Bueno, ya que se conozcan, aparte la decisión es de Oscar. No le hagas caso a Daniela, no le hagas caso. Ahí está. Gracias. Omar. Omar, Omar. Bye, bye. No, solo quería comentar que el único patán aquí es Cristian, porque siempre que pasa Oscar y tiene citas o algo así, lo ataca, lo ataca. Entonces dice, hashtag fuera Oscar, te me haría mejor hashtag fuera Cristian. ¿Qué pasó, Daniela? ¿Qué pasó, Daniela? Ya escuchamos a Daniela. Daniela, tú nos puedes dar el mejor punto de vista. Tú dijiste que ya habías terminado este proceso y que ya nos ibas a meter en los muros. A ver, escuchamos a Daniela. ¿Se puede levantar el muro, por favor? ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya está! Emilia, Emilia ya lo dijo. Laisa. Yo creo... Emilia ya lo dijo, levanten el muro y ya dejen de opinar. Sí, yo creo que lo que vale aquí es que ella merece respeto y ya que le levanten el muro. Bueno, ahí está. ¡Adelante! El muro se levanta para que estos amorosos se encuentren. ¡Que no me dejes verte! ¡Papi, papi chulo! ¡Papi, papi chulo! ¡Papi, papi chulo! ¡Papi, papi chulo! ¿Qué, ellos bailan así? ¡Papi, papi chulo! Oscar, tú sigue bailando con Emilia. Al ritmo de la música, te veo, mira, con esta música, con Emilia enfrente, te veo de muy buen humor. Entonces, tómale las manos, vela a los ojos y dime, Oscar, si quieres tener una cita con Emilia. Bueno. Bueno, primero que nada, estás muy bonita, estás muy guapa. Y me gustó mucho tu actitud que tomaste, tu seguridad, a pesar de todo lo que dicen. Y por supuesto que sí, quiero estar conmigo. Gracias. ¡Tenemos cita! ¡Bien! ¡Tenemos una sí, 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 sí. ¡Bien! ¡Cita! Oye, Oscarito, la verdad es que a mí me divierte mucho cómo levantas pasiones y pones a todos a opinar y se ponen locos y se echan unos contra otros y hashtag y... Pero bueno, pues ahí cita. Es que tengo mi admirador número uno, que es Cristian. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedes pedir, verdad? Pues sí. ¿Quién te hace más promoción que él? Nadie. Emilia, ahorita. Muy bien, pues bueno, los llevo de cita. Oigan, el juega enamorándonos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? El juega enamorándonos está muy cerrado, quedan muy pocos minutos. La gente está entre que lo quiere dentro, lo quiere fuera. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quieren que Rodrigo siga en el programa, sí o no? Pero voten, por favor. ¡Rodrigo! ¡Qué es ese! ¡Rodrigo! Miren su cara de mustio, me encanta, me encanta, espérame. Me encanta, me encanta, me encanta la cara de mustio de Rodrigo, porque cada vez que está acá atrás y está echando leña a todo el mundo, ¿no? Y así, sí, sí. Pero lo toma la cámara y es como... No, es que siento bonito que me apoyen. Sí, te siento muy bonito. Que te compre quien no te conozca, mi buen Rodrigo. Oigan. Oigan, no digo nada, ya. Oye, Rodrigo, dile a la gente algo, ya no, ya no, que los amorosos... Los quiero y los amo a todos. A ver, amorosos, ¿qué opinan? Que se queden, que se queden, que se queden. ¿Ustedes quieren que se queden? ¿Y el público qué dice? El público es el que está votando. Así es. Pues bueno, mientras me llevo a estos muchachones de cita, vámonos. Váyanse de cita. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!